¿Qué pasa amigos de YouTube? Aquí estamos en otro gameplay de Advanced Warfare Esta vez jugando una vez más con la Goliat Que me gusta mucho esta arma porque tiene mucha cadencia Y pues se revienta mucho cuando los tienes de cerca o a media distancia De lejos si te mueve mucho Pero pues si le vas dando por ráfagas Pues a veces lo consigues matar Aunque tiene mucho daño el arma Y pues en esta partida Allí está Camperillo Pues vamos a estar agarrando armas del suelo a veces Y a veces los usaré también Y pues creo que me cambio más adelante Un ratito con el Sniper Y pues Platicando un poco de gameplay Y pues sobre otras cosas como siempre Ya tocaba un gameplay comentado Que últimamente pues ando subiendo Live Hice un directo De un ratito para andar probando Como va la Pues la conexión y todo eso ¿No? Porque pues ya tenía tiempo que no hacía directos Y pues Porque había fallado mi internet Aún no consigo tenerlo como quiero Pero pues lo estaré haciendo de vez en cuando Aunque no sé tan bien De la calidad Pero pues nada más para Por si gustas ver un ratito Y pues los live Pues me gusta jugar con mis amigos Y pues Vamos a estar trayendo un poquito más Pero Ya tenía ganas de hacer otro gameplay comentado ¿No? Algo más tranquilo Aquí comentando algunas cositas Sobre una partida Y pues tenía esta guardada de Advance Y pues decidí traer algo Un poco diferente En vez de puro Black Ops 3 Y pues aquí lo tenemos La partida Lo corté desde el principio Porque pues empezó la partida Y había muchas Este De jugadores Pero En un ratito Desaparecieron todas Y pues quedaban como dos Y Inició el conteo de Que ya íbamos a perder Pero luego luego Entramos más gente Y pues ya empezó Empezó a armar Aquí viene El duelo por equipos ¿No? Aquí como ven Y estoy recogiendo armas Y pues Las uso de vez en cuando Ah eso sí Había mucho camperillo Ahí siempre se metía un sniper Que lo van a ver En varias ocasiones Que lo mato allá Y Pues Hablando un poco más Del gameplay Lo que llevaba Era el bombardero El El paquete de ayuda Que aquí es un Como una nave espacial Y pues el UAV de siempre Que Que en todos Los Cots hay Y pues Pues me salió Una buena partida Entre comillas Porque Pues ya para No quiero spoilearlos Pero pues Lo tengo que decir Para comentar un poquito más Del gameplay Pues no Quedó un Un resultado Como quería ¿No? Ah Aparte le tengo Puesto ventaja Al paquete de trampa Ahorita El que me mató Va a morir Ahí muere Lo bueno Lo bueno que alcance Agarré mi torreta Pues Pues Este era lo chido Del advance Que le podías poner Cosas a tus rachas Mejorarlas El UAV Podías hacer que Se vuelva un Vsat Y un Oracle A la vez Eso era Era muy bueno Este es el camperillo Que les decía Y pues Algunas rachas Y Cuando le ponías Unas ventajas Y quedaban Un chingón Pero pues Lo Lo difícil era Porque costaban Más las rachas Cada Habilidad que le ponías O ventaja O como se le podría decir Pues era de lo chido ¿No? Bueno Recalcando Lo que estaba diciendo Del Del spoiler Que les estaba dando De mi video Pues Pues El resultado Pues Perdimos Porque Mis compañeros No sé Que diablos Hacían Parece que yo Una vez estaba Matando En la partida Cuando me di cuenta De que Ya íbamos a perder Por poquito Por poquito Íbamos perdiendo Empiezo a ir a saco ¿No? Rápido A agarrar Agarrar otra vez El resultado Que teníamos ¿No? Para que no Perder la partida Pero pues No se pudo Pero pues Yo me hice Individualmente Me hice una partida buena Aunque perdimos Pero pues Yo creo que Más que Cómo me vaya a mí De matar Y todo eso Pues Estoy contento Pero pues Siempre me gusta ganar ¿No? Bueno Otras cositas Otra vez el campero Lo que estoy pensando Hacer es como secciones ¿No? De Para hacer un gameplay Comentado Y pues Decir No sé Hablando sobre camperos Sobre armas Y cosas así Un poco ahí De informativo También Que pues Vi que gustó mucho Los videos informativos Que hice De Del nuevo Call of Duty Tuvo muchas vistas Que pues Las personas Que se pasaron Un ratito Para checar Pues se le agradece Mucho Y pues Aunque no dejen Likes O si dejen Likes Pues Por el momento A mí Me parece Perfecto Que Quickscope Pues Me parece Genial Que por lo menos Tenga visitas En vez de likes Porque pues A mí Pues Me gusta más Que la gente Vea mis videos Y todo Y ahorita No estoy preocupándome Por los likes Ya luego Llegará el momento De los likes Pero pues Por el momento Me gusta Que vean mis videos Y todo eso ¿No? Que aunque No lo vean completo Pero que pasen Un ratito A checar ahí Las cosas que hago Las que subo Y cosas así Pues Igual Los nuevos suscriptores Que pues Ahí tuvimos Incrementamos Un poquito Y pues Se les agradece A los que Pues que se andan Suscribiendo Los que dejan Comentarios Igual Allí Este Apoyando ¿No? Pues Se les agradece Mucho también Por eso Pues yo igual Intento apoyar A los que Igual suben videos Este De De lo que sea Pues intento Ver su contenido También Suscribirme Si me Parece bien Y todo eso Pues Porque pues Así Ayudas A los demás A los demás Los pequeños Youtubers Digamos Que están Ahí Queriendo Entrar a esta Comunidad ¿No? Pero pues Como yo soy Uno también De los pequeños Pues se les agradece Mucho A todos los que Se suscriben Que se pasen Por el video Y todo eso Y pues ¿Qué más? Aquí es donde Me agarro Un sniper Del piso Pero pues Me mataron Como ven Luego Yo me pongo El sniper Parece Porque pues Me chiveo De que hay Mucho sniper Y yo me pongo Ahí ya Ah Mira es exactamente Ahorita Pero creo que Me lo pongo Un ratito Nada más Porque pues Ya luego Me puse A maquiar Un ratito Y pues Mejor me cambié El arma ¿No? Creo que Pues También Eso influyó Me influenció Mucho Porque pues Mis compañeros Estaban todos Mancos Y pues Pues nos ganaron Por eso ¿No? Tengo Me salió Una nueva Bueno No es nueva Arma Porque este Advanced Warfare Ya tiene un Tiempecillo Ahí vean Ahí está Le puse Dejé la repetición ¿Cómo me mató Este güey? Todo Todo Pendejo El vato Y qué vergüenza Que me haya matado Todo pendejado El vato Y me mató Que ahorita La Val La Val 27 Está Me habían dicho Que la Que la Val Este De Creo que Era Elite ¿Cómo se llamaba La Val Elite De No puede ser Que se me haya olvidado Pero bueno La Val Más chetada Solo me acuerdo De la Inferno Que es la Que tiene más Cadencia Bueno Ya la Invencionare Si me acuerdo Si no Pues En los que pongan Advance Ya sabrán Pero pues Va mejor La Val Normal Creo que Mata mejor Porque la Me habían dicho Que la Val La Elite La bajaron Y pues Esto era Un punto Favor Igual Del Advance Que traía Armas Por niveles Que los Que ya salían Tu suministro Y todo eso Bueno Aquí perdemos Y pues aquí Despido el gameplay Espero que les haya gustado Aquí comentando Un poquito Y agradeciendo A todos ustedes Y pues Espero que comenten Ahí Pues vean Todo el video También Y que pues Si pueden dar Un like Pues también Y pues Gracias por ver el video Y nos vemos A la próxima amigos Adiós